¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al canal de Diario Motor y bienvenidos a Asturias. Estamos de vuelta con una comparativa de campers y con una comparativa de campers en esta ocasión XXL. Tenemos por un lado a la Volkswagen Gran California que ha levantado una expectación tremenda en nuestro canal y por otro lado tenemos a esta preciosa Norance Ypar preparada para el 4x4 y basada en la MAN TGE, la misma base de la Volkswagen Gran California. El objetivo de esta comparativa es triple. Por un lado vamos a analizarlas a fondo para descubrir cuál es la mejor. Por otro lado vamos a intentar discernir si un preparador especializado como es Norance puede hacerlo mejor incluso que la propia Volkswagen. Y por último hay que tener en cuenta que estos dos vehículos están fabricados sobre la misma base, la Crafter, pero tienen filosofías totalmente diferentes. En este vídeo vamos a intentar saber cuál es la filosofía de cada uno de estos dos vehículos. Sin más dilación empezamos ya mismo. Ambas furgonetas tienen dimensiones exteriores enormes. Miden 5,98 metros de largo y ambas rozan los 3 metros de altura. Estas cifras las hacen totalmente incompatibles con un uso diario y las relegan a un uso 100% recreativo. Tendrás que olvidarte de la mayor parte de parkings y tendrás que buscar un garaje con la altura suficiente para cuando no la estés usando. Aunque el tamaño de las dos furgonetas sea casi idéntico, su diseño no podría ser más diferente. La Gran California es un vehículo de aspecto más refinado, más elegante. Su carrocería puede pintarse en un bonito esquema bitono, y en cierto modo, ¿no diríais que os recuerda al aspecto de una embarcación? Por su parte, la Noran Sipar tiene un aspecto mucho más aventurero, mucho más aguerrido, y con su preparación 4x4 se ve realmente bruta. Mirad ese snorkel, esa defensa de acero y ese cabestrante. Nos encanta. Bienvenidos a mi casa. Vamos a echar un vistazo general rápido al interior de la Volkswagen California. Acompáñadme. En primer lugar, quiero destacar la sensación de amplitud que existe en este vehículo. Recordad que esta Gran California está construida sobre la base de la Volkswagen Crafter y tenemos un techo fijo sobre elevado que llega hasta 2,2 metros de altura. Aquí cualquier persona podría estar de pie sin ningún tipo de problema. Esta altura, junto con todo el espacio de color blanco, potencian esta sensación de amplitud. Vamos a ver, puesto de conducción, el típico de una furgoneta, lo veremos luego. Aquí tenemos una mesa que es bastante grande, también de color blanca, y que se puede poner y quitar. En este caso la tenemos puesta. El módulo de la cocina cuenta con dos fogones, un fregadero y una nevera, que veremos de nuevo en profundidad más adelante. Y detrás de mí, una ducha y un retrete. Por último, aquí al fondo, una estupenda cama de matrimonio, que ya os adelanto, se duerme muy, pero que muy bien aquí. Y como tema semi-opcional, tenemos una cama superior que se puede quitar, aunque en este caso la tenemos puesta. Yo personalmente no la he usado, ya que está enfocada a dos niños o un niño y un adulto. Y ahora, una vez que hemos visto este interior de la Gran California, vamos a ver qué nos muestra Sergio en su casa. En la Noransipar tenemos un interior con una configuración prácticamente idéntica a la de la Gran California. Pero hay varias diferencias sustanciales. La más sustancial quizás es que tenemos un techo a una altura bastante inferior. Tenemos un metro ochenta y cinco de altura. Por tanto, personas más altas pueden no sentirse con la misma sensación de espacio, tanto percibido como real, que en la Gran California. Aparte de eso, la selección de materiales más oscuros, como estáis viendo en la mesa o en los muebles, contribuyen a que tampoco tengamos esa misma sensación de espacio. Por contra, es un interior quizás algo más hogareño. En cuanto a su configuración, venid que os la enseño. En primer lugar, tenemos el puesto de conducción idéntico al de la Crafter. En la zona de salón, tenemos una mesa con sus dos asientos. Y arriba, donde en la Gran California tenemos una segunda cama, tenemos un techo enlevable que os enseñaremos después. Siguiendo por aquí, lo que tenemos es el módulo de cocina, con sus fogones y su fregadero. La nevera no está aquí, está en este otro mueble. Y detrás de mí, lo que tenemos es el módulo de baño, en el mismo sitio que la Gran California. Por último, tenemos la cama matrimonial, que está en la parte trasera. Sinceramente, prefiero echarme ahora una siesta que explicaros qué tal se duerme aquí. Porque es que realmente esta cama es tremendamente cómoda, práctica y luminosa, por varias razones. La primera, es muy cómoda porque el espacio es muy grande. Un metro treinta y cinco de ancho, un metro noventa y tres de largo. Y además, a pesar de que las formas no son totalmente regulares, contamos con un colchón viscolástico de ocho centímetros. Bastante mullidito. Debajo tenemos, a modo de somier, unos muelles que hacen su función perfectamente. Este espacio no solo es cómodo, es muy luminoso. ¿Por qué? Porque contamos con tres puntos de luz. El más importante, esta claraboya del techo. Entra mucha luz por aquí y da mucha sensación de amplitud. Se puede cegar y también se puede poner una mosquitera ya que se puede abrir. Estas dos ventanas de las puertas cumplen la misma función que la claraboya del techo. También tienen para cegarlas y tienen para ponerle una mosquitera. Además, este espacio es muy práctico. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos dos puertos de carga USB perfectos para cargar nuestros smartphones y utilizarlos por la noche antes de dormir. Y un punto que me ha parecido muy interesante y es que tenemos aquí a mano un acceso al desbloqueo o bloqueo del vehículo. Y hay algo que quiero que veáis también. Contamos con luz ambiente de diversos colores. Yo la tengo roja. Podéis adivinar por qué. En fin, Sergio, creo que lo vas a tener muy difícil para poder superar este espacio para dormir en la Gran California. Veremos a ver con qué nos sorprendes. Pero antes de pasar con Sergio, vamos a ver la cama superior. Como os he comentado antes, esta cama está pensada para que duerman dos niños o un adulto y un niño. Vamos a ver por qué. Pulsando este botón la desplegamos y una vez que queda desplegada, vamos a ver las dimensiones. Tenemos 1,22 de ancho, 1,60 de largo y con el cojín desplegado contamos con 1,90 en esta parte. Esta sería para el adulto. Para acceder a la cama contamos con esta escalera ya que hacerlo de manera manual es para acróbatas y nosotros no somos acróbatas. En definitiva, esta cama se puede suprimir de manera opcional en la Gran California. Yo personalmente lo haría, pero entiendo que si tenéis niños, pues no lo hagáis. A ver, Juanma dice que se duerme muy bien en la Gran California, pero yo aquí también estoy durmiendo muy bien. Vamos a ver. Lo que pasa es que quizás no tengo el mismo espacio que tenemos en la Gran California. Esta cama también es una cama matrimonial, eso sí, de formas completamente regulares y 1,25 metros de ancho por 1,92 de largo. 1,92 de largo, eso sí, sí equipamos los ensanchamientos de la carrocería que también lleva la Gran California. Lo que me gusta de esta cama es que el mullido es fantástico. Tenemos un colchón viscoelástico considerablemente más grueso que el de la Gran California y además tenemos estos muelles de dureza variable. Se pueden intercambiar y podemos, por ejemplo, en la zona lumbar poner muelles algo más firmes. Ahora bien, tengo que reconocer que no tengo la misma sensación de espacio que tiene Juanma. Para empezar, no tengo nada aquí arriba, no tengo ningún tipo de luz natural, más que estas dos ventanas traseras y, por tanto, no tengo la misma sensación de espacio. Eso sí, tengo también puertos de carga USB conectados a estas dos luces de lectura que nos vienen muy bien para leer algo antes de dormir. Bueno, durante todo este vídeo a Juanma le ha encantado mucho presumir de que si su Gran California es muy grande por dentro y muy diáfana y no sé qué. Pero es que el precio a pagar por el 1,85 de altura de la Noranzipar es la pedazo de cama superior que tenemos en este techo elevable. En primer lugar, para abrirlo, simplemente empujamos con un poco de fuerza y los hidráulicos hacen el resto. Ahora Juanma se va a subir ahí y os va a enseñar un poco la cama. Es una cama de 2 metros de largo por 1,20 de ancho, con el mismo colchón de la cama de abajo. Como estáis viendo, a los lados tenemos una mosquitera por el lado derecho, tenemos en el lado izquierdo una ventana transparente y en el frontal tenemos de nuevo otra mosquitera. No me puedo imaginar lo que tiene que ser un amanecer en esta cama. Además, tenemos a un lado un enchufe de 230 voltios, dos tomas USB, una luz de lectura y en la propia luz de lectura una toma USB adicional. Juanma, no sé qué vas a hacer para mejorar esto. Antes de entrar en faena, tengo que comentaros qué tipo de calefacción utilizamos en nuestra unidad de Volkswagen Gran California. Se trata de la calefacción más básica, es bivalente y se puede utilizar mediante gas o mediante electricidad. Cuando estemos en un camping y conectados a una toma de corriente, podemos utilizar la calefacción de este modo, sin gastar gas, pero en nuestro caso ahora mismo estamos tirando única y exclusivamente de gas butano o propano. En nuestro caso hemos utilizado butano, pero si vais a ir a entornos muy fríos os recomiendo que utilicéis propano ya que tiene menos problemas y además tiene más poder calorífico. También quiero que sepáis que esta Gran California tiene la opción de montar una calefacción trivalente añadiendo a la ecuación la posibilidad de calentar el vehículo mediante diésel y así no gastar gas y dedicarlo exclusivamente a la cocina. Y una vez dicho esto, vamos a ver el corazón de la calefacción Truma. Este control no tendréis que utilizarlo prácticamente nunca, tal vez tan solo al principio cuando compréis el vehículo o como mucho, y Dios no lo quiera cuando tengáis una avería, pero que sepáis que se encuentra debajo de los asientos posteriores. Y ahora sí, vamos a ver el control que sí que vamos a utilizar en nuestro día a día. Y se trata de esta pantalla a color táctil que nos muestra de una manera muy intuitiva un montón de menús. El menú de la luz, el menú del modo camping, el menú de temperatura en el que me voy a detener. Aquí podemos acceder a la calefacción estacionaria, ahora mismo la tengo a 27 grados, esto es mucho calor, y simplemente dándole a on, en unos segundos empezará a echar calor. Y en esto, recordad, está calentado por gas. También podemos acceder al calentador del agua, y nos da dos niveles de temperatura, 40 grados y 60 grados, lo voy a desactivar, y luego el menú de gas propiamente dicho. Vamos a ver ahora el menú de los tanques de agua. Contamos con un tanque de agua limpia de 110 litros y un tanque de aguas grises de 90 litros. No sé muy bien por qué el de aguas grises está ya totalmente lleno, pero para que tengáis este dato, yo rellené el depósito a tope a 110 litros. El martes, hoy es jueves, y tras cinco duchas y un uso normal de la cocina y del baño, hemos gastado un 57%. Yo creo que está bastante bien. En definitiva, este control, para mí, creo que es muy intuitivo, está todo muy centralizado en una zona, además, me parece que el diseño es muy atractivo, y creo que cumple perfectamente su función. En nuestra MANT-TG camperizada por Norans, tenemos una calefacción estacionaria que, en vez de ser alimentada por gas o electricidad, es alimentada exclusivamente por gasoil. Es un sistema algo más eficiente y que nos permite dedicar el gas exclusivamente a calentar el agua y a la cocina. Vamos a ver los módulos de control de esta camperización. En primer lugar, tenemos aquí el módulo de control de la calefacción estacionaria. Ahora mismo está programada a 21 grados. Si vamos hacia la derecha, tenemos el módulo de control general de la camperización. Ahora mismo nos dice la temperatura que hace dentro y fuera, pero en este botón nos permite ver la tensión que tiene la batería auxiliar o la tensión que tiene la batería principal del vehículo. Aquí nos dice que tenemos un 30% del depósito de aguas limpias, que, por cierto, es de 108 litros, prácticamente idéntico al de la Volkswagen, Gran California, y este botón nos permite activar la bomba de agua. Si pasamos hacia la derecha, tenemos los controles del calentador de agua. Con este botón simplemente activamos el paso del gas, aunque tiene también una llave de gas por seguridad. Y con este botón simplemente encendemos el calentador de agua cuando queremos ducharnos. Se me había olvidado una cosilla, y es que Juanma nos lo ha dicho, porque está un poquito avergonzado de ello, pero es que su furgoneta no tiene inversor de corriente. El inversor de corriente se activa con este botón. Y os preguntaréis, ¿qué es el inversor de corriente? Es un sistema que transforma la energía de la batería, que son la electricidad de la batería, son 12 voltios de corriente continua, en corriente alterna de 220 voltios. Además nos permite tener dispositivos conectados mediante enchufes de hasta 1000 vatios de potencia. Así que el secador que usa Juanma para su tupé y esas cosas tiene que venir aquí a mendigar a la furgoneta mía, porque es que su furgoneta no la puede usar. ¿Qué le vamos a hacer? Es totalmente cierto. No nos encontramos en el plató de Masterchef, sino en la práctica cocina de la Volkswagen Gran California. Y ahora voy a proceder a enseñárosla en profundidad. Empezamos por los extensores de superficie de trabajo. Este es lateral y es muy útil para dejar sal, aceite o lo que nos dé la gana sin que nos moleste en los fogones. Y este me resulta muy curioso y más útil todavía. Apunta al exterior y es perfecto para utilizar en un camping, por ejemplo. Y además contamos con una toma de carga de 230 voltios y dos puertos de carga USB. Recordad, en la Gran California esto solo lo podremos utilizar si estamos conectados a una toma de corriente en un camping. Ya se ha descargado Sergio, voy a deciroslo antes. Y ahora vamos a ver nuestro frigorífico de tipo corredera y con 70 litros de capacidad. Tal vez no es el más práctico del mundo porque a veces se atasca, sobre todo si lo tenemos lleno de comida, como es el caso. Como veis no me cuido nada mal. Y tenemos diversos compartimentos para guardar más comida. Además contamos con un congelador de dimensiones tal vez pequeñas, pero muy útil si pasamos mucho tiempo en la carretera. El control de la nevera se encuentra aquí arriba y es muy intuitivo. Seguimos viendo la cocina de la Gran California. Contamos por supuesto con un montón de cajones. Tenemos uno debajo de los fogones, muy útil para guardar cosas. Otro cajón por aquí, que ya lo tenemos lleno. Y otro exactamente igual, un poquito más abajo. Además, justo debajo del fregadero nos encontramos con dos llaves de paso. Una para el gas y otra para el agua. El módulo de cocina de la MANTE GE de Norance es muy similar al de la Gran California. De hecho, lo que es el módulo de cocina literalmente, fogones y fregadero, es absolutamente idéntico al de la Gran California. De hecho, lo fabrica la misma empresa. Lo que cambia es el mueble y sobre todo la nevera. Así que vamos a verlos un poquito más en detalle. En primer lugar, en la Gran California antes teníamos aquí la nevera. Simplemente aquí tenemos dos huecos en los que podríamos dejar, por ejemplo, botellas o enseres o lo que sea. Si venís conmigo hacia adentro, os enseño con un poquito más en detalle los muebles de esta cocina. Fijaos, aquí debajo tenemos un cajón para los cubiertos y aquí debajo tenemos un cajón de bastante buen tamaño, por ejemplo, para las cacerolas o lo que sea. Ahí debajo tenemos un espacio adicional. La principal diferencia, en mi opinión, es la localización de la nevera. En este caso tenemos una nevera de 90 litros, 20 litros más grande que la de la Gran California. Y como podéis ver, es una nevera de muy buena capacidad y con una organización bastante más lógica y práctica que la de la Gran California. También tiene su congelador. Esta nevera es opcional, la de serie es de 70 litros, pero está montada en la misma configuración. Y opcionalmente, incluso, aquí podríamos montar un microondas alimentado de nuevo de corriente por el inversor. También podríamos, opcionalmente, montar otros muebles de almacenamiento. En cuanto a soluciones de extensión de la superficie de trabajo, tenemos las cosas un poquito más difíciles que de Juanma, pero también tenemos soluciones. Aquí, por ejemplo, en este carril, tenemos un hueco para el rollo de papel de cocina. Tenemos un hueco, por ejemplo, para una botella. Tenemos un gancho para el trapillo de cocina. Y diréis, ¿dónde está la superficie de trabajo esa de la que hablas? Pues mira, está aquí. Esta pieza se monta en esta guía, en este carril, y entonces tenemos una superficie extra de trabajo. Pero eso no es todo. Podemos comer fuera de la furgoneta. Y para ello, lo único que tenemos que hacer es sacar la mesa central de su sitio. La levantamos, nos la llevamos hacia afuera, más o menos elegantemente. Y si veis, hay dos enganches ahí abajo. Pues no tenemos más que simplemente enganchar la mesa aquí y podemos disfrutar de una merienda en el campo. Además, ojo al detalle, también tenemos un enchufe 220 voltios y dos tomas USB para ayudarnos a cocinar. ¿Qué mejor manera de enseñaros la ducha de la Gran California que duchándose en ella? Bien, lo primero que tenéis que saber es que si os queréis duchar en invierno, cuando hace mucho frío fuera, debéis calentar previamente, una media hora antes, el agua. Eso se hace mediante el mando de control que se encuentra aquí fuera. Por lo demás, pues el espacio es, diría, muy bueno. No es demasiado claustrofóbico, aunque bien es cierto que una persona muy grande podría sentirse algo encerrada aquí. Pero he de decir que aquí uno se ducha muy bien. Hay algún problema, por ejemplo, ahora mismo tengo abierta el agua y no sale. Supongo que es porque se ha aturado un poquito el circuito y hay que cerrar y dejar que recargue. El agua sale tremendamente caliente cuando la calentamos a 60 grados, así que tened cuidado. Y otra cosa que suele pasar, y es que cuando te duchas de espaldas y el agua cae hacia la puerta, a veces cae agua por debajo de la rendija y mancha el salón de la camper. En fin, voy a seguir duchándole y seguimos con la review. Vamos a echar un vistazo a algunas de las curiosidades del cuarto de baño de la Gran California. En primer lugar, contamos con una clara boya que se puede abrir y es perfecta para evacuar vapor después de ducharnos. Además, contamos con un techo muy alto, lo que potenciará esa sensación de amplitud que os contaba antes. Además, contamos con cuatro baldas para guardar en seres de baño y este armario que me parece ideal y está muy bien pensado para dejar los rollos de papel higiénico y que no se mojen durante la ducha. También contamos con portatoallas y vamos a centrarnos ya en el trono. Bueno, este retrete tiene una peculiaridad y es que considero que no está perfectamente ubicado ya que, sobre todo para los hombres, debido a lo que tenemos entre las piernas, nos va a obligar a abrirlas demasiado y al final la posición se vuelve un tanto incómoda. Bueno, me vais a disculpar si no salgo aquí duchándome como ha hecho Juanma porque, bueno, para empezar no voy al gimnasio y en segundo lugar no queremos que nos retiren el vídeo de YouTube. Pero voy a enseñaros la diferencia con respecto al baño de la Gran California. Vale que Juanma es algo más bajo, pero es que estoy pegando con la cabeza en el techo y no soy una persona altísima, he mido un metro ochenta y tres. Este es un baño que es quizás algo más corto, pero un poquito más ancho. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues el trono básicamente nos permite una posición más natural a la hora del ejercicio de la naturaleza, por así decirlo. ¿De acuerdo? Sin embargo, nos faltan cosas, nos falta un lavabo, nos falta el espejo que está afuera y tenemos menos espacio de almacenamiento. Además, la claraboya superior que tenemos en la Gran California se reemplaza por esta pequeña claraboya que no es tan interesante porque realmente no queremos que nos estén viendo por ahí fuera mientras estamos aquí con lo nuestro. Os voy a mostrar el espacio de carga del maletero de la Gran California. Como veis, tenemos un espacio central muy pero que muy grande. Es más alto que ancho y la boca de carga es más bien baja, lo que nos va a facilitar enormemente cargar bultos muy pesados. Pero este espacio de carga tan grande está asistido por otros espacios de carga que os voy a mostrar a continuación. Aunque en primer lugar quería enseñaros dónde se guarda el gas. Se guarda en este cajón de considerables dimensiones en el que cabrían dos bombonas de hasta 11 kilos. También contaríamos con una ducha exterior que se coloca aquí y cuya alcachofa se guarda justo detrás. Y ahora, si miráis por este lado, encontramos dos cajones de generosas dimensiones que asistirían, como he dicho antes, al espacio de carga central. Si bien es cierto que ese último cajón es un poquito más pequeño que el que acabáis de ver, ya que dentro se encuentra la instalación eléctrica. A ver si Sergio es capaz de superar esto. En la MAN TG tenemos una estructura bastante similar de maletero, como vais a ver. Tenemos un hueco central, yo diría que algo más grande que en la Gran California y con una altura más o menos similar. ¿Dónde está la diferencia? En que a este lado, en la California, tendríamos las botellas de gas. Y las botellas de gas en esta MAN están simplemente en este pequeño compartimento. Como podéis ver, son dos botellas de 3 kilos de gas, tipo camping gas, porque al final esta furgoneta lleva una calefacción estacionaria alimentada por gasoil y no necesitamos tanta capacidad de gas. En cuanto a espacio aprovechable, tenemos este hueco que va hacia el módulo del baño, tenemos más de un metro y medio de cajones de almacenamiento, tenemos estos huecos a los lados para cargar todo tipo de objetos y además podríamos cargar objetos muy largos, de más de dos metros y medio, a través del hueco que hay bajo la cocina. Tenemos también el mismo sistema de compartimentación de la carga que tenemos en la Gran California, para dividir el espacio de carga del habitáculo. La Gran California tiene 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 enchufes de 230 voltios. Casi puedes llevarte todos los electrodomésticos de tu casa. Sin embargo, la Norantz E-PAR cuenta con 1, 2, 3 y 4 enchufes de 230 voltios. Por su parte, la Gran California no tiene inversor de corriente, algo muy útil si estás fuera de un camping. La Norantz E-PAR sí que cuenta con este elemento, dotando de una libertad mayor en la experiencia camper. La mesa del comedor en la Gran California es grande y su diseño es ergonómico. Permite salir sin chocar con la pata de apoyo y está pensada para poder usarla por cuatro personas. Por su parte, la mesa de la Norantz es más pequeña, de formas rectas y tal vez más incómoda para usar por cuatro adultos. La Gran California cuenta con una, dos y tres claraboyas en el techo, lo que aporta una luminosidad elevada dentro del habitáculo. La Norantz, por su parte, tan solo cuenta con un punto de luz en el techo, por lo que dentro es mucho más oscura. Vamos a analizar ahora brevemente la dinámica de la Volkswagen Gran California fijándonos en cinco puntos claves. El primero es el puesto de conducción. Se trata de un puesto de conducción con el asiento alto, con el volante ligeramente echado hacia la carretera y que nos aporta una visión bastante buena de todo lo que ocurre en nuestro entorno. Es decir, es un puesto de conducción típico de furgoneta. En segundo lugar, vamos a hablar de su motor. Este motor está asociado a una caja de cambios automática de ocho velocidades y tan solo existe una mecánica disponible, que sería la 2.0 diésel de 177 caballos. Es un motor ruidoso, sobre todo cuando aceleramos, como estáis escuchando, pero que al final mueve correctamente el conjunto y no considero que haga falta una motorización más potente. El consumo que nos ha estado haciendo es de 9,5 litros por autopista, yendo a velocidades legales, por supuesto, pero en cuanto hacemos conducción mixta o conducción urbana, este consumo se dispara bastante. En tercer lugar, vamos a hablar de su dirección. Es una dirección desmultiplicada y suave y considero que es necesaria y muy apta para conducir vehículos de grandes dimensiones, como es el caso. En cuarto lugar, las suspensiones. Este es un vehículo con unas suspensiones relativamente blandas, que contienen bien los baches de la carretera, pero cuando pillamos algún bache o algún resalto, hay muchos ruidos parásitos que hacen que tengas la sensación de que no sean tan blandas, aunque, creedme, estas suspensiones son muy buenas, teniendo en cuenta el vehículo en el que nos encontramos. Y en quinto y último lugar, me gustaría hablar de la experiencia de conducción en sí, dejando un poco de lado las especificaciones técnicas. Este es un vehículo muy grande, que sufre de inercias, y es muy importante que tengáis en cuenta que cuando os pongáis en marcha, todos los objetos que estén dentro del vehículo tienen que estar bien fijados o bien guardados, ya que cuando tomemos alguna curva relativamente cerrada, es muy fácil que se desplacen de manera violenta y puedan incluso, bueno, aparte de hacer ruidos que os puedan entretener, os puedan incluso golpear. Así que tened cuidado con esto, y teniendo en cuenta todas estas puntos de los que os acabo de hablar, considero que este es un vehículo para conducir tranquilo, para disfrutar del paisaje, y ni mucho menos tiene ninguna pretensión dinámica de ningún tipo, pero al final es un vehículo muy apto para hacer largos viajes y disfrutar absolutamente de ellos. Una pena que en España no se ofrezca ninguna versión con mecánica 4Motion, porque ganaría muchos enteros esta Gran California, ya que podríamos sacarla por algún camino, cosa que en esta versión 4x2 no me atrevería a hacer. Antes de nada, lo que os tengo que decir es que muchas de las impresiones que os ha dado mi compañero Juanma son perfectamente aplicables a la Noranzipar, porque al final están basadas en el mismo vehículo, y muchas de esas impresiones también son extrapolables a las gruesas autocaravanas que se venden en el mercado. Dicho sea esto, hay diferencias muy claras con respecto a la Gran California, y el origen de esas diferencias estriba casi exclusivamente en la preparación 4x4 que tenemos en esta autocaravana. Vamos a repasar algunos de los elementos de esta preparación 4x4. Tenemos un sistema Haldex 4x4, el mismo del Amante GE 4x4. En esta unidad llevamos además una suspensión elevada en 3 cm. Llevamos neumáticos BF Woodridge, neumáticos todoterreno, no M más S, todoterreno. Llevamos separadores para tener un mayor ancho de vías. Tenemos un snorkel, llevamos un winch en la parte delantera, llevamos una defensa de acero delante, llevamos una vaca de techo con una pala y con planchas para salir de situaciones complicadas, llevamos protecciones en los bajos, llevamos incluso bloqueo en diferencial trasero. Todo esto es maravilloso fuera del asfalto, pero como podéis sospechar, no nos ayuda cuando estamos en el asfalto. Y esta prueba es una prueba de asfalto. Así que si os gustaría ver a esta furgoneta en nuestro circuito de 4x4, por favor decidnoslo en los comentarios porque ahí es donde estriba la verdadera genialidad de esta autocaravana. Pero volvamos al asfalto. El precio a pagar por el rendimiento off-road de esta autocaravana es que sobre el asfalto tenemos, para empezar, mucho ruido de rodadura. En segundo lugar, tenemos un ruido aerodinámico bastante importante, especialmente a partir de los 80-90 kilómetros por hora. Y sobre todo, tenemos un consumo muy alto. Estáis sentados. El consumo medio durante la prueba que hemos hecho de nuestra no arancipar ha sido imposible bajarlo de los 15 litros a los 100 kilómetros. ¡15! Y ese consumo es aún más alto a velocidades de autopista. Hay que tener en cuenta que tenemos la superficie frontal de una casa pequeña. En autopista es muy difícil bajarlo de los 16 litros a los 100 kilómetros. Incluso puede consumir más si la orografía es compleja. A velocidades de 80 kilómetros por hora, por una carretera comarcal como por la que estamos circulando ahora, si somos muy finos con el acelerador, y digo muy finos, podemos ver consumos quizás de unos 11 o 12 litros a los 100 kilómetros. De meterlo por ciudad o sacarlo del asfalto, no hablemos, porque ahí el consumo puede ser, pues, superior a los 20 litros a los 100 kilómetros. Es doloroso, de verdad, pero es el precio a pagar si queréis tener las habilidades 4x4 de este vehículo. Y es algo que tenéis que tener muy presente si decidís compraros una de estas furgonetas. Si solo vais a pisar el asfalto, yo diría que es mejor que os compréis una autocaravana tipo Gran California, porque en este caso estaréis perdiendo dinero, tanto en la propia preparación como en consumos. No digáis que nos avisamos. Antes de sacar una serie de conclusiones y extraer otra serie de reflexiones, es hora de declarar a nuestro ganador objetivo en la comparativa de hoy. En cuanto al baño, consideramos que el ganador es el de la Gran California, porque es más amplio, es más alto, tiene una claraboya en el techo que aporta un extra de luminosidad y, sobre todo, porque tiene un lavabo incorporado que no encontramos en el baño de La Man. En cuanto a la cocina, consideramos que existe un empate técnico. Es cierto que la nevera en La Man es más amplia, con 90 litros, pero ese extra de capacidad merma un poco la sensación de espacio dentro del salón de la camper. Y en cuanto a la cama inferior, consideramos que es muy superior el de la Gran California. Ya no solo por la cama en sí, que es más grande, sino porque el espacio y el dormitorio es más alto, más luminoso y tiene más espacios de almacenamiento. Si bien es cierto que hay que tener en cuenta que La Man cuenta con una cama superior, más grande y apta para dos adultos, aunque consideramos que la cama importante realmente es la inferior. En cuanto al control de las soluciones de camperización de ambas furgonetas, hay una especie de empate técnico. Por un lado, la Gran California presenta una cara más amable y más sencilla para el usuario más básico, es más intuitiva. Sin embargo, en el caso de la Norance, tenemos una solución más apta para un usuario más avanzado de este tipo de vehículos. Tenemos un control específico para cada módulo y tenemos, en definitiva, una mayor profundidad técnica. En cuanto al almacenamiento, tenemos, por una parte, en la Gran California, un mayor almacenamiento interior, especialmente en la zona del dormitorio. En cuanto al maletero, sin embargo, es algo más grande el de la Norance y esto se debe a que carece de las bombonas de gas que ocupan mucho espacio en la Gran California. Y, por último, en cuanto a habitabilidad y amplitud general, declaramos como ganadora a la Gran California y el motivo es triple. Tenemos, por un lado, un techo interior a una altura mucho más alta, tenemos, en segundo lugar, más ventanas y más luz en el interior y, en tercer lugar, tenemos unos muebles de color blanco que contribuyen a esa sensación adicional de espacio, sensación que es realmente real. Por lo tanto, nuestro ganador objetivo en la comparativa de hoy, por todos los puntos que hemos analizado, es la Volkswagen Gran California. Aunque hay algunos peros y es hora de sacar una serie de reflexiones. Y la primera de nuestras reflexiones es que, teniendo en cuenta que estos dos vehículos están construidos sobre la misma base, es muy interesante analizar hacia qué público se dirige cada marca. La Gran California se dirige hacia un público más comodón, un público que no quiere complicarse demasiado y que se limitará a visitar los lugares que considere y terminará durmiendo en un camping. Sin embargo, el público de la Man es un público más aventurero, un público que sí que se perderá en la naturaleza y que pasará varios días sin ver civilización. De ahí esta camperización 4x4 tan extrema. Segunda reflexión, ¿viajar en pareja o viajar con hijos? Cuestión de gustos. Pero en nuestra opinión, si lo que quieres es viajar con familia, creemos que la Norance y Par es un producto superior. Precisamente porque tenemos una cama superior de dimensiones mucho más aprovechables que la cama de la Gran California, que quizás es la furgoneta más adecuada para si quieres viajar exclusivamente en pareja. Y la tercera reflexión tiene que ver con el precio. Ambos superan los 80.000 euros, pero este se acerca peligrosamente a los 100.000. Si recordáis la última comparativa de campers que hicimos Sergio y yo, dijimos que la California y la Marco Polo eran una opción inferior a irte de hotel, por ejemplo. Sin embargo, en estos dos vehículos esa disyuntiva ya no existe. Al tener un baño incorporado, agua caliente, gas y bastante espacio, son serios rivales que igualan e incluso superan a una habitación de hotel y te aportan una autonomía que las otras campers no te dan. Por último, hay que tener en cuenta que estos dos vehículos no son mucho más caros que una Volkswagen California o una Mercedes Marco Polo. Estamos hablando de diferencias de 10.000 o 15.000 euros. Y el que tiene 70.000 euros para gastarlos en una Volkswagen California tiene desde luego 80.000 para gastarlos en una gran California. Aunque eso sí, no va a poder utilizarla a diario. Las cosas como son. Sin más dilación, nos despedimos. Esperamos que hayáis disfrutado mucho de esta comparativa de estas gigantescas camper y nos vemos en otra. Hasta la próxima. Oye, Sergio, entre tú y yo, a mí lo del inversor de corriente me ha tocado un poco la moral porque ¿qué hago con el secador, el microondas y todo esto? Una cosa te digo. Haber estudiado. Venga, va, venga, va. Te voy a dejar que vengas aquí a mi furgoneta de vez en cuando y que me enchufes el secador y el portátil, ¿vale? Por la mañana me dejas peinarme, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tío, nos vemos mañana. De acuerdo. Hasta luego. Chao. 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 Chao.